La cultura amazónica Donde se está celebrando el carnaval 2015 Vamos a ver esta nota interesante La cultura amazónica Esto es Cielo Enigmática Estamos con el representante de Real Plaza Bienvenido a la Amazonía Peruana Muchas gracias por la acogida que nos da acá En la ciudad de Tingo María Venimos de Real Plaza A ver como van los carnavales ¿Vale la pena quedarse en Tingo María? Sí, la verdad es la cuarta vez que vengo a Tingo María Y me encanta, me encanta Es muy bonita la ciudad ¿Qué expectativa hay sobre Real Plaza De establecerse aquí en la ciudad de Tingo María? Por lo pronto estamos recién tomando cuerpo En la ciudad de Huánduco Y probablemente más adelante ¿Más o menos cuántos años lo pronostijas? No, eso ya lo manejamos de la central de Lima Real Plaza es uno de los moles que está en todo el Perú Respecto a las comidas amazónicas ¿Qué se está haciendo para difundirlo? Sí, nosotros estamos haciendo bastantes campañas locales En Huánduco, en Real Plaza Para fomentar el turismo y la comida amazónica Es por eso que nosotros estamos acá en la ciudad de Tingo María Haciendo las visitas Para hacer alianzas con las entidades públicas y privadas De la ciudad de Tingo María Para que puedan salir a Real Plaza Que es una ventana hacia la modernidad Y estamos presos Si cualquier empresa o cualquier entidad pública de Tingo María Quiera ir a fomentar lo que es Tingo María Pueden tocar las puertas de ahí Muchas gracias Éxito Nos encontramos en esta oportunidad Con la directora de la revista El Desarrollo de Justo ¿Cómo estás? Bienvenida Tingo María Bueno, muchas gracias por la invitación Sí, estamos viniendo directamente de Huánduco Promocionando lo que es la gastronomía La gastronomía tanto de Huánuco y Tingo María Como todos sabemos Tingo María Tiene mucho lo que es turismo y variedades En lo que es la gastronomía Y lo que estamos haciendo nosotros Es a través de la revista promocionar Porque estamos haciendo ferias gastronómicas Tanto en Huánuco Y nos estamos yendo a Lima directamente Porque todo esto lo que tiene que saber Lo que tiene que saberse es a nivel nacional Todo lo que tenemos Todo lo que tenemos es realmente maravilloso Nosotros estamos contentos de estar aquí Tingo María, felices, trayendo todas estas novedades Y bueno, en este año La empresa Entena Con la revista de gusto Estamos viniendo para acá a promover todo esto Es interesante a veces leer revistas ¿Y crees que nuestra población amazónica Y toda la región Es lectora? Bueno, sí Tenemos un público variado Que ve de todo un poco Bueno, lo que nosotros queremos ahora Es promover la gastronomía Y no solamente eso Si no tenemos artículos de interés Tanto para los empresarios Que están aperturando por primera vez su empresa Y recetas Ahora sabemos que está mucho de moda Lo que es la gastronomía Y todas esas cositas Entonces estamos promoviendo Para que la gente también Se interese bastante por eso La revista está en el aeropuerto Está en las empresas de turismo En las empresas de GM Que viene directamente de Tingo María Y Huánuco En turismo real La fusión que existe en nuestra comida Es muy interesante ¿Has visto ya alguna fusión De comida selvática Y comida de la sierra? Básicamente A ver, te comento Antes de nada Yo no soy chef Yo soy la directora El chef de Ahorita de la empresa Sena Debió estar acá Pero por cositas del trabajo Es que él no pudo venir Pero sí Conocemos acá Lo que es la gastronomía Del chico Wilson El chef Que está haciendo bastante Por Tingo María Está mostrando a través de su empresa Lo que es la fusión La cocina molecular Cosas que para todos nosotros Tanto en Juan Que Tingo María Me parece que es nuevo Y yo felicito a él Como también al señor Frank Malpartida De turismo Y que está promoviendo Bastante esto Felicitarte Porque una revista Da mucho Que decir Sobre nuestra población culta Y con esto Estás inculcando A lo que es la lectura En este caso La lectura gastronómica Y felicitarte Y felicitar A toda la empresa de gusto Y nos estamos viendo En otra oportunidad Gracias por estar Con Selva Enigmática Muchas gracias Y felicitaciones Muchas gracias Selva Enigmática